Bienvenidos a nuestro canal Revista Actual. Antes de pasar a nuestro video, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. El estreno de la popular serie de Netflix Aitina Gag tuvo lugar con la participación de muchos nombres famosos, así como del elenco. Por la noche, todas las miradas se centraron en los actores principales de la serie. Tu Babu Yugustun y Seda Bakan. Sin embargo, el momento más comentado de la noche fue la declaración de Seda Bakan no te conocía cuando interrumpió a Tu Babu Yugustun. Este comentario causó gran repercusión en las redes sociales y provocó críticas hacia Seda Bakan. En el estreno de la serie Aitina Gag, Tu Babu Yugustun y Seda Bakan, que llamaron la atención por su elegancia en la alfombra roja, respondieron a las preguntas de los miembros de la prensa. Mientras el dúo compartía su entusiasmo por la serie, hablaron sobre la amistad y armonía entre ellos. Sin embargo, estos momentos sinceros se vieron ensombrecidos cuando Seda Bakan interrumpió a Bu Yugustun y dijo, no te conocía. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Las palabras de Seda Bakan provocaron diversos comentarios por parte de los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos criticaron a Bu Yugustun, otros lo defendieron. Si bien el hashtag almohadilla Seda Bakan era tendencia en Twitter, muchos usuarios compartieron sus opiniones sobre el incidente. Este incidente, ocurrido en el estreno de la serie de televisión Seda Bakan, fue uno de los temas más comentados de la noche. Sin embargo, el éxito de la serie y las actuaciones de los actores atrajeron la misma atención. La armonía exhibida por Tu Babu Yugustun y Seda Bakan aumentó el interés por la serie y generó entusiasmo por la nueva temporada. Tu Babu Yugustun y Seda Bakan, que deslumbraron con su elegancia en la alfombra roja del estreno de la serie de televisión Seda Bakan, atrajeron intensamente la atención de la prensa. Mientras los actores, que compartían el éxito de la serie y sus recuerdos detrás del set, pasaban momentos agradables, de repente la cosa se puso tensa. Las palabras de Seda Bakan, antes todos nos conocíamos al menos un poco, pero cuando se conocieron de verdad, fueron interrumpidas por Tu Babu Yugustun. Bu Yugustun intervino en las palabras del ministro diciendo, él no me conocía ni un poco, yo no te conocía, no conocía a Von Kuk, tú no conocías a Von Kuk, no me conocías a mí. La actitud de Tu Babu Yugustun al interrumpir el discurso de Seda Bakan fue captada por la cámara, y se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales. Las palabras de Bu Yugustun, Seda, cállate, está bien, cállate ahora, fueron interpretadas de diferentes maneras por el público. Estas palabras reforzaron las afirmaciones de que había tensión entre los dos jugadores. Tras el incidente, los usuarios de las redes sociales evaluaron esta situación desde diferentes perspectivas. Mientras que un grupo argumentó que Tu Babu Yugustun mostró una actitud irrespetuosa hacia Seda Bakan, el otro grupo afirmó que el discurso del ministro podría malinterpretarse. Mientras los hashtags Almohadilla Tu Babu Yugustun y Almohadilla Seda Bakan eran tendencia en Twitter, los usuarios compartieron sus opiniones sobre el incidente. Un usuario dijo, es inaceptable que Tu Babu Yugustun trate así a Seda Bakan. Todos deberían terminar su discurso, mientras que otro usuario comentó, las palabras de Seda Bakan fueron realmente confusas. Es normal que Tu Babu Yugustun intervenga. Seda Bakan, en su declaración en su cuenta de redes sociales, afirmó que el incidente no debe ser exagerado. No hay ningún problema entre nosotros y Tu Babu. Mis palabras fueron mal interpretadas y Tu Babu quiso corregir este malentendido. Todo está bien, afirmó el ministro. Si bien Tu Babu Yugustun permaneció en silencio después del incidente, se supo que le dijo a su círculo cercano que el problema no era gran cosa, y que no había ningún problema entre ella y Seda Bakan. Voyu Yugustun afirmó que las imágenes del estreno provocaron malentendidos. El éxito de la serie de televisión Saitinagak sigue llamando la atención por las actuaciones y la armonía de los actores. Mientras Tu Babu Yugustun y Seda Bakan continúan con sus preparativos para la nueva temporada de la serie, enfatizaron su objetivo de ofrecer producciones de calidad a sus fans. Se afirmó que la cooperación profesional y la amistad de los dos continuarán en proyectos futuros. Por eso, aunque este incidente, ocurrido en el estreno de Saitinagak el pasado 9 de julio, generó amplia repercusión en las redes sociales, se resolvió con las declaraciones de los actores y mensajes de apoyo. Tu Babu Yugustun y Seda Bakan continuarán presentando producciones inolvidables al público al continuar con el éxito en sus carreras profesionales. La actitud de Tu Babu Yugustun al interrumpir el discurso de Seda Bakan fue captada por la cámara y generó grandes reacciones en las redes sociales. En particular, las palabras de Bu Yugustun, Seda, cállate, está bien, cállate ahora, fueron interpretadas de diferentes maneras por el público. Estas palabras reforzaron las afirmaciones de que había tensión entre los dos jugadores. Tras el incidente, los usuarios de Twitter evaluaron esta situación desde diferentes perspectivas. Se hicieron miles de comentarios en Twitter bajo el hashtag Almohadilla Tu Babu Yugustun. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. ¡Gracias!